Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y nos encontramos recorriendo el sur de Chile. Faltan muy pocos días para que cumplamos dos años de viaje, dos años recorriendo América. Chile es el quinto país que recorremos, así que estamos muy contentos de estar acá. Recién vinieron de la municipalidad a avisarnos muy amablemente que hoy acá hay un show, así que nos tenemos que ir a este lugar, que ya sabíamos porque ayer nos habían avisado. Así que vamos a agarrar ruta. La idea hoy es llegar al Lago Ranco. Estamos recorriendo todos los lagos de la zona. Estamos en la región de los ríos, pero que está llena de lagos. Así que nos vamos a ir del Lago Panguipulli hasta el Lago Ranco. Creo que hay más o menos una hora hasta la primer ciudad. La idea es darle la vuelta al lago porque el lago tiene toda una ruta que lo bordea. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Ese es el Lago Panguipulli. Nosotros dormimos en la costanera de Playa Grande. No sé si se nota en el video, pero está lloviznando. Así que esperemos que el día mejore. Hace mucho tiempo que no manejábamos con lluvia. De hecho, hace mucho tiempo que no vemos lluvia, creo. Creo que desde que entramos a Chile no llovió nunca. Y en Bolivia no nos había llovido mucho tampoco. Así que es lindo manejar con lluvia. A mí me gustábamos tranquilos, disfrutando del paisaje. Además está lloviznando. No hay lluvia fuerte. Así que permite una buena visibilidad. Sí, aprovechamos para hacer ruta. Tenemos que hacer unos 100 kilómetros hasta el Lago Ranco. Así que nos viene bien. Lago Ranco Lago Ranco Pasamos recién por Futrono. Aprovechamos que había un lugarcito en el centro y paramos a hacer las compras. No vino bien porque ya nos faltaban muchas cosas. Así que genial. Futrono es una de las localidades más grandes acá de la zona de la cuenca del Ranco. Así que era el lugar ideal para parar a hacer las compras. Y ahora le vamos a empezar a dar la vuelta al lago. Y vamos a ver si encontramos algún lugar, un lindo spot para almorzar algo. ¿Te parece? Supuestamente hay varios miradores con lindas vistas, así que vamos a ver qué encontramos. Y por acá el día mejoró, pero las nubes están muy bajas. Ahí cubren las cimas de las montañas. Así que hacen un paisaje muy, muy bonito. Y por acá el día mejoró, pero las nubes están muy bajas. ¿Ven? Una localidad hermosa, a orillas del lago Ranco. Miren la vista que tenemos desde Blanquita. Estamos estacionados ahora en la costanera. Espectacular. Y Belu está haciendo la ensalada para comer porque tenemos muchas más. Son casi las 3 de la tarde. Así que vamos a comer algo y después seguimos, ¿no Belu? Sí, ya casi va a estar la ensalada. Ya tenemos lista la ensaladita. ¿Qué tiene Belu? Tiene lechuga, tomate, palta, huevo y zanahoria. ¿De todo? Completita. Esta es la costanera. Miren la montaña enorme que tenemos ahí atrás. Ahí está estacionada Blanquita. Y esta playa tiene la particularidad de que está llena de árboles. Así que hay una sombra hermosa. Ahí tenemos el lago que ahora nos vamos a ir a meter. La idea era hacer la vuelta al ranco de una. Pero paramos acá, que según el mapa es la playa Huequera. Y el lago se ve una pileta y nos empezó a dar el sol adentro de Blanquita. Y empezamos a tener calor. Así que nos tentamos y bajamos para meternos un ratito al agua. Así que decidimos que vamos a pasar acá la tarde y más a la nochecita nos vamos a mover. Vamos a terminar de darle la vuelta al lago. Además enganchamos que hasta el mediodía se encuentra lugar y después de las 8 de la noche también se encuentra lugar para poder parar en los lugares. Entre las 2, 3 de la tarde y las 8 de la noche es muy complicado encontrar un lugar en lugares cerca de las playas. Por lo menos en verano. Así que un gran tip para moverse es moverse de noche o temprano. Así que los dejamos un ratito y nosotros nos vamos al agua. Miren lo transparente que es el agua. Creo que una de las más transparentes que hemos visto se ven los peces. Este es el tercer lago más grande de Chile. Por lo que habíamos leído es uno de los más lindos de Sian. Y creo que tienen razón. La verdad que es hermoso este lago. Miren lo que es el lago. Salimos del lago, nos pegamos una ducha y ahora sí vamos a seguir camino. La idea es terminar de bordear el lago y después agarrar para el lago de Puyehue porque mañana queremos visitar el Parque Nacional. Y estamos lejos aún y cuanto más temprano entremos al parque más vamos a poder recorrer. Y queremos ir mañana al Parque Nacional porque se vienen varios días de lluvia así que el sábado va a estar lindo que es mañana y queremos aprovecharlo. Y después ya nos quedaremos quietos mientras llueva, descansando y trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Este que tenemos acá es el Salto Nilaue. Se ve desde la ruta y miren lo bonito que es. ¡Gracias! 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 Tomamos un desvío para ir a Entre Lagos en el lago Puyehue. Preguntamos primero en la localidad del lago Ranco y nos dijeron que agarremos el camino por esta ruta interna y ahora paramos por las dudas a preguntarle a los carabineros para estar seguros porque vimos en algún mapa que tenía ripio y nos dijo que está bueno, que tiene más pavimento que ripio y hay una parte con ripio. En total son 53 kilómetros y son las 9 menos 10 de la noche así que estamos... todavía está cayendo el sol pero no queremos que nos agarre la noche así que vamos a ver qué onda. Finalmente llegamos a la localidad de Entre Lagos. Vamos a pasar acá la noche en un estacionamiento gratuito frente al lago Puyehue. Hay otros motorhomes. Al final el camino fue todo de asfalto, no hubo ni un solo tramo de ripio en muy buen estado, algún que otro pocito nomás, pero está muy bien señalizado. Seguimos las indicaciones de los carteles, no del GPS y por ese camino la verdad que nos fue bárbaro. Y el olorcito que se escucha son estas papas que estamos haciendo, vamos a hacer unas hamburguesas con papitas que compramos hoy. Estamos muy contentos, estamos muy cansados, llegamos ya con los últimos, últimos rayitos de sol a eso de las 9 y media de la noche. Eso es lo que nos gusta de que los días sean tan largos, nos da tiempo a hacer de todo. Pero bueno, ya ahora nos vamos a ir a descansar y mañana vamos a seguir recorriendo. Buenos días, estamos en la ruta y hoy es 11 de febrero. Ustedes van a estar viendo el video un poquito más adelante en el tiempo. Cumplimos dos años de viaje, el 11 de febrero del 2021 salimos a la ruta. Qué locura cómo pasó el tiempo y todas las cosas que hemos vivido en el camino. Y lo vamos a celebrar como más nos gusta. Estamos yendo al Parque Nacional Pushewe a caminar un rato. No sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar porque no encontramos demasiada información en internet. Vimos algo que otro video de caminatas muy cortitas. También vimos las opiniones de Google y de TripAdvisor, pero no más que eso. Ahora sí amigos, hemos llegado al Parque Nacional Pushewe, que como les contamos es de acceso gratuito. Tiene varios senderos, pero hay algunos que están cerrados. Actualmente solo se puede hacer el sendero Pudú y el sendero al río Anticura. Del otro lado hay un camping que tiene dos senderos más que son del parque. Esos son pagos, pero hay uno de los otros que está seco. Hay uno de los miradores que queríamos hacer, que es el Puma, que está cerrado. Así que vamos a empezar por hacer los senderos que están habilitados en el parque. Ya hablamos con la guarda parques y la verdad que bien. Sí, en teoría en dos horas deberíamos recorrer los dos senderos que están de este lado. Y dejamos a Blanquita en el único lugar que hay con sol para que carguen las baterías un poquito mientras estamos recorriendo. Acá tenemos muchos arrayanes que son siempre verdes. Están muy lindos. Les sightsemelos. lestaa las baterías. Les sightsemelos. Ahora las baterías. Miren la humedad que hay, que está todo lleno de musgo en las paredes. Es una locura. Acá los árboles tapan el sol, estamos en la sombra y miren la humedad que hay, que es todo tierra, los árboles tienen musgos. Y además está súper súper fresco acá, por eso estábamos en buzo, cosa que hace rato no usábamos. El sendero es corto, tiene mucha subida, tiene 1.3 km, pero lo que es lindo es que solo se escuchan los pájaros cantar. La verdad que es un lugar muy bonito. Finalmente llegamos al Salto Pudú. Miren qué hermosa caída de agua. Terminamos las dos caminatas que eran del parque. Nos tomó 1 hora y media más o menos en total hacer todo. La verdad que son lindas y vale la pena hacerlas, aunque bueno, es algo corto en realidad, solo tiene dos senderos el parque, gratis. Y cuando salimos, la guardaparques nos recomendó, le preguntamos qué había del otro lado, que es el sector Aguas Calientes, también del parque, y nos dijo que del otro lado se puede subir al cráter Raywen del volcán Casablanca, que es una media hora de caminata nada más desde el estacionamiento. Así que vamos a ver cómo está, porque nos dijo que igualmente en la ruta que lleva hasta el estacionamiento del cráter, hay una caseta del CONAF donde podemos preguntar más información. El camino en teoría es la mitad de asfalto, la mitad de ripio, o hay que subir bastante porque quiere hasta el volcán. Está un poco nublado porque está anunciado lluvia a la noche. Y en teoría desde arriba se ven los lagos y otros volcanes que no sabemos si lo vamos a llegar a ver. Vamos a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Llegamos hecha más o menos la mitad del camino, pasamos antes por la caseta de guardaparques de acá para pedir información. El camino es todo en pendiente en subida, pero tranquilo, nada descomunal. El ripio está bastante bueno. La primera parte estaba mejor que esta última que tiene polibarro, tiene muchos puentes. Así que nada, seguimos subiendo. ¡Gracias! 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 Llegamos al final del sendero. Acá hay un estacionamiento enorme, este es el centro de esquí. Obviamente estamos en verano y no hay nieve, pero sí funcionan los restaurantes que están acá arriba y desde acá se puede hacer el sendero al cráter Raywen. Recién le preguntamos a una de las señoras que está en el restaurante. Nos dijo media hora caminando tranquilos y después desde el cráter Raywen sale un sendero hasta la cumbre del volcán Casablanca que son unas dos horas y tiene casi mil metros de desniveles. No sabemos si vamos a ir a la cumbre o no, hasta el cráter seguro. Y otra cosa es que al cráter se puede llegar también en vehículo. Sale 15 mil pesos chilenos ir en vehículo hasta el cráter o media hora caminando y queda el vehículo acá en el estacionamiento del centro de esquí. Y yo estoy aprovechando para hacer una especie de omelette. Vamos a comer algo y después vamos a empezar a hacer ejercicio. Ya hemos comido la que está ahí atrás, es la hostería y acá está el cartel que indica que para allá es el camino al cráter. ¿Estamos preparados, Belu? Estamos listos para caminar. Acá tenemos las aerosillas del complejo de esquí y este es el camino que se puede hacer en vehículo si deciden pagar los 15 mil pesos chilenos que vale. Por lo que nos dijo la señora, se tarda media hora caminando y estamos por un sendero abajo de las aerosillas. Ahora estamos atravesando un pequeño bosque de Notofaus por lo que vimos. Tenemos que seguir por acá. El camino es muy lindo pero todo, todo en su vida. Ahora el camino ya es por la huella vehicular que está en bastante, bastante buen estado. Pegando la vueltita el camino se puso un poquito más feo y allá que está ese agujero y que se ve un cartel es el cráter. Así que ya estamos a menos de 400 metros. Este que tenemos acá es el cráter Rayhuen. Miren lo que es, es impresionante y está todo cubierto por lava. Allá atrás se ve el volcán Casablanca. La verdad que es increíble la vista desde acá arriba. Lo que estamos haciendo ahora es un sendero que hay adentro del cráter y vamos a ver cuánto nos podemos acercar a ese volcán impresionante. No creo que lleguemos a la cima pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Miren lo que es ese volcán de ahí con todas las nubes tapadas, se ve apenas la cumbre. Nos queda 1.2 kilómetros. La montaña que estamos tratando de subir es esa que está ahí, que es el volcán Casablanca. Parece bajita pero no lo es. Nos quedan 400 metros de desnivel en un kilómetro. Vamos a ver si podemos llegar hasta arriba. El camino ahora sigue todo por ahí arriba, ya demasiado empinado. Esa campera roja es un chico que está bajando. No creo que se escuche mucho pero no saben lo lindo que es estar en este lugar. Estamos a punto de llegar, nos faltan menos de 200 metros. Estamos muy emocionados y la vista es increíble, por lo menos para atrás. Impresionante. Llegamos a la cima. Es impresionante como se ve desde acá arriba. No podemos creer que no habíamos visto nada sobre este lugar porque es muy lindo. Creo que es una gran forma de festejar los dos años de viaje. Felices dos años. Y gracias a todos los que nos acompañaron todo este tiempo. Nosotros estamos muy contentos de poder enseñarles lugares así que la verdad que nos dejan sin palabras. Arrancamos el día sin imaginar que íbamos a terminar en la cumbre de un volcán del que nunca habíamos escuchado, nunca habíamos visto una foto. Y por preguntar, porque tampoco íbamos a venir a esta zona del parque, por preguntarle a la guarda parques que nos recomendó ir al cráter. En realidad el que está abajo, no a este. Bueno, vinimos. Llegamos a este lugar impresionante. Desde acá se ven muchísimos volcanes. El Cerro Tronador, se ve el Volcano Osorno, el Volcán Pontiagudo, el Casablanca que es en el que estamos. Lástima que está bastante nublado y el día no es el mejor. Pero la vista, créanos, que es impresionante. Y acá hace muchísimo frío. Muchísimo viento. Disculpen si el audio no es el mejor. Pero no queríamos dejar de hablarles y de contarles lo impresionante que es este lugar. Y lo contentos que estamos de todo. ¿No? Sí. Bueno, vamos a comer unas galletitas que trajimos de avena y después bajamos. Sobre el paisaje, este es el cráter del Volcán Casablanca. Tiene todo un glaciar adentro. Si levanto un poco la cámara, allá tapado está el Cerro Tronador. Del otro lado es Argentina. Ese de ahí es el Volcán Pontiagudo. Allá atrás de esa nube está el Volcán Osorno. Ahí atrás se ve que viene una linda tormenta, pero esperemos que sea la noche, como decía el pronóstico. Pero es surreal este lugar, amigos. Miren lo que es ese glaciar cubriendo todo el cráter del volcán. El color rojo por la actividad volcánica. Y si miramos para el otro lado, acá tenemos otro pedazo de glaciar. Tiene mucho más verde el paisaje. Creo que ese es el Volcán Pujegüe que se ve ahí. Y la verdad que impresionante. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. La verdad es un lugar hermoso. Estamos solos otra vez. Vamos a empezar la vuelta. Tengo muchísimo frío. Miren lo roja que tenemos en la mano del frío que hace. ¿Cómo vení, Beru? Ah, quiero bajar ya. Necesito un mate caliente. ¿Tenés mucho frío? Sí. Ese que está allá atrás es el lago Pujegüe. Y bueno, 7 menos 10 vamos a empezar la bajada. No es que nos hayamos bañado. Nos agarró la lluvia en la mitad de la bajada, más o menos. Así que nos empapamos. Pero bueno, pudimos bajar sanos y salvos. Beru se cayó dos veces, pero está bien por suerte. Así que nada, son 8 y media de la noche. Tardamos más o menos una hora y media en bajar y más de 3 horas en subir. Ahora a ver, lo va a hacer el mate y vamos a empezar a bajar porque mañana está pronosticado lluvia todo el día y el camino era de ripio y no queremos que se embarre mucho el camino porque si no nos va a costar bajar. Así que vamos a bajar ahora despacito, tranquilos. Además ya dejó de llover, como verán, estoy afuera y no me estoy mojando. Así que vamos a aprovechar. Son las 10 y media de la noche. Pusimos a hervir un poco de agua para cocinar unos fideos rápido, cenar e irnos a dormir porque estamos muy cansados. No era la idea hacer el último sendero que fue súper largo. Por eso se nos hizo tan tarde y terminamos manejando de noche con lluvia que es lo que siempre tratamos de evitar. Pero bueno, hoy no quedó otra opción. Lo que nos ha pasado hasta ahora acá en el sur de Chile es que tiene muchísimos lugares lindos pero siempre nos recomendaron los lugares pagos, privados. Y estos lugares que son gratuitos no los conoce casi nadie así que es una gran oportunidad para venir a conocerlos. Y en un país que es caro para hacer turismo, encontrar lugares como este la verdad que es un lujo, es muy lindo el paisaje que vivimos hoy. Y dos recomendaciones. Primero es que si quieren hacer el sendero del volcán Casa Blanca vayan a la mañana, así tienen tiempo de subir y bajar tranquilos. Y la segunda es que descarguen la aplicación de maps.me que ahí está marcado todo el sendero porque la primera parte desde el estacionamiento hasta el comienzo de la subida más brusca no está marcado. Así que en esa aplicación lo van a tener todo marcado y es mucho más fácil para no perderse porque es muy fácil confundirse de camino. Vayan también con calzado adecuado porque tienen mucha piedra suelta si pueden y tienen palos de trekking o alguna rama que encuentren por el camino para ayudarse. Pero la verdad que vale muchísimo la pena subir. Fue una experiencia muy linda. Llegamos a los 2000 metros sobre el nivel del mar en la cumbre más o menos. Se nos complicó un poco grabar porque hacía mucho frío así que también hay que llevar abrigo. Teníamos las manos congeladas. Creo que nunca, nunca tuvimos tan frías las manos como ahí arriba. No podíamos mover los dedos. Y en la ruta desde que se deja la caseta de CONAF hasta llegar al estacionamiento hay distintos miradores para ver lagunas. Nosotros los habíamos dejado para la vuelta porque no pensábamos tardar tanto. Pero bueno, sepan que también pueden ir haciendo algunas paradas en el camino para verlas. Y bueno, creo que ya no hay más nada para decir. Esperamos que les haya gustado este video. Déjenos en los comentarios si lo conocían y qué les pareció. Nosotros vamos a cenar y a descansar. Y a ustedes los vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!